¿Y si compramos otro payaso, boludo? ¿Pero cómo vamos a comprar otro payaso, boludo? Tenemos que hacer algo, güey. O sea, es volver a la casa, pasa de todo y quieren comprar otro payaso más. ¿Para qué quieren comprar otro payaso más? Para descubrir quién es Alfa. Ok, grabando. Llegó el día. En este video vamos a comprar un payaso en la Deep Web. Esta bienvenida de video cada vez está más cerca, pues Alfa está a punto de llegar al universo de la Deep Web. ¿Qué mierda es Alfa? ¿Entendés? O sea, es un payaso, es una asociación. ¿Qué mierda es eso? Así como Fede, todos estamos esperando con la incógnita que quién es Alfa. Y es que hace unas horas publicó un video mostrando el túnel de su casa en donde encontró más de ocho velas encendidas. Rompieron todo el túnel de nuevo, mirá Fede, mirá acá. Rompieron todo, amigo. Mirá. Mirá ahí. No, no puede ser. Si observamos detalladamente, está muy claro que es un ritual, ya que además de las velas, hay un oso dentro de este círculo, el cual tiene escrito en su pecho el signo de Alfa. No toquen eso, amigo. Seguro de ellos le hicieron eso. No me puedo decir, ¿entendés? Mirá el signo de Alfa. Mirá el signo de Alfa. Mirá el signo de Alfa. No, Alfa. Esto significa Alfa. Este oso terrorífico también tiene partes arrancadas al pie de las velas hay restos rojos, simulando que corrió sangre y dejaron dos máscaras de los payas soldados. Güey, ¿qué hacen las máscaras aquí, cabrón? O sea, esto lo plantaron. Esto está plantadísimo. Me explico, o sea, quería... Estoy pensando que a lo mejor no debe quedarse así, güey. Cuando llegaron ahí, había un olor a gasolina, además de que el nombre Alfa, está escrito en muchas partes del sótano. ¿Ya viste eso? ¿Lo qué? Volverá. Volverá. Volverá fue lo que reescribieron. Encima de la palabra volveremos, esta palabra solo se refiere a un ente, el cual sería Alfa o el doctor Lizárraga. Este clip es de a mediados del 2023, luego de que Fede tomara unas pequeñas vacaciones y cuando regresara a su casa, el túnel estaba destruido y él hacía un mes, lo había tapado con ladrillos. No podemos dejar todo eso prendido ahí. Mirá que lucho, mirá, mirá, mirá. Claro, mirá que se prende fuego, amigo. Se nos va a prender fuego a la casa. Hay que entrar a apagar eso. ¿Y si nos hicimos una trampa y nos están vigilando? Es que amigo, eso lo prendieron ahora. O sea, eso fue... Nos escucharon entrar ahí y se lo prendieron. Polo, ¿te das cuenta que todo el tiempo nos están... están pendientes? Es que obvio que nos escucharon, amigo. No puede estar prendido hace mucho tiempo eso. Exacto, las velas están recientes, pero me da la impresión de que nos están vigilando. Está más que claro que los payasos y sus colaboradores saben todos los movimientos de Fede y todas las cosas que hacen ya las han planeado meticulosamente. ¿Esa casa está prendida, güey? Es lo que estoy pensando. ¿Cuál? La que... ¿Ve? ¿La luz? No, pero eso no estaba recién. No, eso no estaba recién, ¿eh? A mí eso no estaba recién, te lo juro, estaba todo apagado. ¿Qué se lo acaban de prender, güey? Concha de tu madre. Pero la acaban de prender recién. Obvio. Esto también es muy preocupante, debido a que desde ahí fácilmente los pueden espiar y como al parecer ahí habita Luli, ella podría ayudar a Alpha. What the fuck? No lo puedo creer. Güey, saca el dron, güey. Si sabemos que está Luli, vamos de una. Vamos, bueno, vamos. Ya te llevan pasado. ¿Qué es esto? No te acerques, son rituales. ¿Qué carajos? Esto pasó hace dos meses, cuando Fede descubrió a Luli espiándolos. Cuando fue a su casa, encontró este ritual, el cual seguramente fue para Alpha. Y justamente en una habitación contigua, encontró fotos de ellos, lo cual le ha sentido a esto que dijo Luli. Los van a matar a todos, los van a matar a todos. La explicación es que Alpha, o los payasos, tienen fotos e información de Fede, además del Club Misterio, para así hacerle daño con más facilidad. Acuérdate lo que dijo Luli, güey. Lo que iba a hacer Alpha. Mira, Alpha viene por ustedes. Los van a matar, los van a matar, güey. Pero eso es la persona, ¿qué es? Obvio, obvio. Mira, es un grupo de muchas personas. No creo, güey, no creo. No sé, a mí me da mucho mal libre quedarme acá. O sea, lo que acabamos de encontrar está horrible, güey. La palabra Alpha significa primero, primario o principal. Así que una teoría muy creíble es que fue el primer payaso que el doctor Lizarraga creó y que posiblemente sea el que sale en esta fotografía a la par de él. ¿Qué pasó? El mostrador. ¿Eh? El mostrador. ¿Qué? Asúmate el mostrador de la izquierda. El doctor Lizarraga ya había mencionado a Alpha en un video que encontró Fede en el hotel de los payasos, pero en esta ocasión dio a entender que era un proyecto que unía lo terrenal con lo eterno. ¿Ya? Es un honor para mí darle la bienvenida. Es este hijo. Para aquellos que no me conocen, soy el doctor Lizarraga. Estoy a cargo de la dirección del departamento. El proyecto Alpha del cual... Es el proyecto Alpha. Sabrá detalles más adelante. Sienta las bases para un mundo nuevo. Por eso Fede en el último video se pregunta si Alpha es un espíritu, un payaso o algún otro ente. Ya que recordemos que a finales del 2023, los payasos soldados entraron a casa de Fede e hicieron un ritual en su sala y en la pared escribieron la palabra Alpha. ¿Qué pedo? Mira, mira. Ah, ahí es donde hay. Yo te juro que yo no entiendo si es Alpha. Alpha, Alpha, pues Alpha, no sabemos. Alpha, lo que nos han amenazado toda la vida. 20 veces nos han amenazado. A mí hace meses que nos vienen diciendo Alpha, Alpha, Alpha. Sí, por eso. A ver, ¿y luego por dónde van? Sí, cuando nos fuimos de casa de Luli dijo huyan, pero de Alpha no se van a salvar. La payasa Luli cuando Fede fue a su casa dijo que ellos eran varios y que Fede no sabía con quién se estaba metiendo. ¿Qué quieren ustedes? ¿Por qué están aquí otra vez? ¿Por qué? Ustedes nos están vigilando todo el tiempo. Por favor. Ah. Ustedes saben que somos varios. Ustedes no saben nada. Ustedes no saben nada de lo que pasó aquí. Ustedes no saben absolutamente nada de lo que pasó aquí. ¿Qué pasó aquí? Luego del ritual en las cámaras de seguridad en casa de Fede han aparecido sombras extrañas. Estas podrían ser de Alpha, pues hasta los amigos de Fede han dicho que pasó de ser terrorífico a paranormal. ¿Se acuerdan la última vez que pasó algo así? ¿Fue cuando pasó lo de Kiko en el departamento? A mí me da un poco de nervios porque la vez pasada que pasó eso, pasaron cosas muy agresivas en ese departamento. Sí. Sí siento, sí siento como un déjà vu, como si se estuvieran repitiendo más cosas, si me explico. Es muy raro. En esos días, una tijera cayó de la nada. Una sombra salió de entre los cuartos de la casa de Fede, lo cual da más creibilidad a la teoría de que Alpha no es un payaso. Chicos, lo que estoy a punto de mostrarles les va a volar la cabeza. Y esto me lo contó entre 3 y 4 de la mañana, escuchó un ruido muy fuerte y nos fijamos en las cámaras de seguridad y miren la tijera. Es increíble. Nunca había pasado algo tan así, de que algo se moviera tan bruscamente. Estás todo muy paranormal ya, amigo. Es que para mí fue con la mierda esa del ritual. O sea, hay que hacer una limpieza en la casa, así o así. O sea, aquí el problema es que pensábamos que por lo menos entendíamos de dónde venía todo este pedo y... Como que cambió todo. Alpha podría ser un medio para revivir personas o convertirlas en payasos. Y podría tener aspecto de persona, pero sería más grande que un payaso normal, ya que podría tener muchos poderes. Tenemos que entrar a la página de la deep web. Hay que reunirnos. No, o sea, ¿para qué vamos a volver a entrar? Boludo, pero ¿cuánto entramos a la página de que entramos, de que nos viene el acceso y el usuario? Eso sí es bueno, amigo, pero a ver si hay alguna pista. Hay que reunirnos, hay que ver qué está pasando en el internet, a ver si podemos encontrar algo más. Les juro que me da mucha intriga, boludo. Con lo que dijo Fede, buena idea, pues no voltó a entrar a la página de los payasos de la deep web, en donde la vez pasada encontró bastante información. Además no ha revisado beneficiosamente las llaves que ha encontrado, el DVD y la USB, y muchas cosas que ha encontrado en los videos. ¿Qué f*** es esto? Mirate la casa. También debe tener fotos dentro de la casa. A ver, sí, dale al de tu casa. A ver. Dale, dale ahí al de tu casa, más información. No mames. No, si ves. No mames. ¿Ya viste la? Esa es la misma foto que mandaron. Ajá, como del mismo ángulo. No, pero se ve como de día, cabrón. Sí, pero es ese mismo ángulo, güey. Por el momento solo queda esperar que Fede compre a Alfa, el cual posiblemente sí sea un payaso, pero con otros poderes o más maldad que el resto de los payasos, y seguramente esto llegará muy pronto al canal. ¿Por qué carajo sigue el Alfa en la pared? No entiendo. Tenemos que pintarlo eso para mí. ¿Ya? Mal. No te atreves, ¿qué es eso? Me gustaría que comenten sus teorías de que piensan que quién es Alfa, si opinan al igual que mí que Alfa podría ser algo más que un payaso, o piensan como algún amigo de Fede que piensan que Alfa simplemente es un payaso normal y que fue el primer proyecto del doctor Lizárraga, que al parecer salió un poco mal. ¿Qué es eso? Las piedras. No sé, ¿eh? Y bueno gente, hasta aquí el video. Muchas gracias a cada uno por seguir viendo mi contenido, y me encantaría que todo este 2024 me acompañen junto con Fede para analizar y explicarles mejor las teorías sobre cada video que va subiendo a lo largo de los meses. Si aún no dieron like a este video, por favor, dejen su like, suscríbanse al canal si aún no lo están, y de nuevo muchas gracias a cada uno por ver. Yo soy Atmos y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!